Rocío, todo el mundo hablaba de que te habías hecho una liposucción. Toda la familia de paso. Mira, yo que hablen de mí me es indiferente, o sea, porque ya se han dicho tantísimas cosas que ya como que me rebota todo, ¿no? Me es igual. Si se hace la liposucción, me parece muy bien, aunque no lo tengo en la falta, está guapísima. El Rocito, pues el modelo, pero ¿de pasarela o de super tallas? De pasarela, además ya lo he demostrado. Es un poco malo, ¿eh? Estoy seguro que no se ha hecho nunca una liposucción. Hombre, lo que no se puede hacer es la liposucción y meterse una paella con dos filetes después. Bueno, ¿y tú qué sabes si se ha metido una paella? Parece increíble, la falta de respeto. A mí ya te digo que me es indiferente. Que no, hombre, que no, que está muy bien y si se hace una liposucción de puta madre. O sea, que a ti te da igual, ¿no? No, no, no. Perdón, perdón, perdón. No, no, da igual, ya lo has dicho, ya no hay remedio. ¿De qué hablábamos? De Rocito. Ah. Tiene cuerpo para ser modelo. Ahora ya sí, ¿no? Sí, yo no la veo todavía. Yo no la he intentado, yo no he tocado yo ahí, no he visto yo eso, no lo he visto. O sea, pero tú, por ejemplo, crees que... O sea, a ver, tú, tú, tú no. Yo no, tú no, tú no. Está muy bien, está muy bien porque el problema no es el físico, el problema es cuando hay gente que tiene la liposucción aquí, en el cerebro. Pero no te has hecho nada, ¿qué harías si se diese el caso? Si se diese el caso, pues tampoco sé, no te lo puedo, o sea, no puedo decírtelo, es verse. Lo que sí sé es que se ha dicho, que si está en una clínica, que no sé yo, no sé cuánto. Estaba en mi caso. ¿Algo más? No, que quiero mucho a Rocito y que no, no, no. Me jodé que se os metáis con ella, joder. Rocío, te quiero hoy. Besa a tu madre. Vamos después de esta liposucción visual a escuchar a Aldara con la ficha. Canción, la liposucción de Rocito, letrista, anaral, canta Loli Panoli y Tony Las Vegas. La liposucción de Rocito, Loli Panoli y Tony Las Vegas. Si te chiflan los bombones y alucinas con el jabón, si te van los chicharrones y los dulces son tu pasión, tienes el mismo problema que la foca de mi mujer, desde que tuvo a la nena se ha quedado como un tonel. Tienes chichas, pistoleras, celulitis y barrigón y un pedazo de trasero con peligro de reventón. No hay problema, voy a hacerme la liposucción, va a quitarme quince kilos todos de un tirón. ¡Qué sorpresa! Voy a darle a mi David, esto es cuerpo, y no la guarde así bien. Vaya chollo lo de hacerse la liposucción, lo tiré mil modelitos cuando esté en Japón. Mi maridito me va a cansear, le ha cogido el dulcito y no me deja en paz. Aunque soy algo canito, el tricornio me queda bien, pero tú eres un botijo, tienes grasa hasta en el carné. Para hacerle de modelo, ni botero te va a llamar, ponte a dieta de pomelo, vuélvete a liposuccionar. No te quejes si el pandero no te cabe en el pantalón, hacen falta los bomberos pa' sacarte de tu sillón. Vaya chollo lo de hacerse la liposucción, un contrato me ofrecieron los de Cristian Dior. Y la chifera se me puede comparar, celulitis, a saber cuántas tendrás. Vaya chollo lo de hacerse la liposucción, ahora mismo pienso hacerme otra operación. Lo que me quiten lo voy a guardar, me pondré por delante lo que sobra detrás. Vaya chollo lo de hacerse la liposucción, pues te dejan el pulete ante el reticón. Y aunque te quitan lo puedes guardar, y ponerte delante lo que sobra detrás. Vaya chollo lo de hacerse la liposucción, si te sobran los billetes es la solución. En la mesa, híjate hasta reventar, luego puedes irte a liposucción. Vaya chollo lo de hacerse la liposucción, aunque tu este patagán saca la operación. Porque si no lo financia mamá, con un par de exclusivas, te lo pagas bien más. Con un par de exclusivas, te lo pagas bien más. Loli Panoli, Toni Las Vegas. Los doctores, muchas gracias. Muy épico.